¿Con clases o sin clases? Bueno, según el gobernador de la provincia, está confirmadísimo el inicio de clases para el 25 de marzo, con un ciclo puente, digamos, de adaptación entre el ciclo 2020 y 2021, ahora a mediados de febrero. Estuvo hoy el Ministro de Educación de la Nación, Trota, presente en la provincia de Santa Fe, todavía lo está, tiene varias actividades, inclusive hasta horas de la tarde, confirmando que también es, de alguna manera, la decisión nacional. ¿Qué establece la Nación? Los protocolos, sobre todo. ¿Cómo van a ser los protocolos para la vuelta a clases presenciales? Y después, bueno, hay que ir viendo, hay que ir viendo, porque más allá de que el gobernador de la provincia, inclusive lo habían anunciado en el mes de octubre, octubre, noviembre del año pasado, a esto. Si bien el gobierno de la provincia está seguro de que las clases presenciales comienzan el 15 de marzo, con este ciclo de adaptación a mediados de febrero, bueno, los gremios están... Esta mañana, Soña Aleso, la titular de la Cetera, dijo, no arrancamos si no están vacunados los docentes. Los docentes no van a estar vacunados para el 15 de febrero, ni para el 15 de febrero, ni para el 15 de marzo. Pero además, ¿qué poca cantidad de dosis que traen? Bueno, muy pocos, muy pocos hasta ahora, más allá de la cuestión de la demanda internacional y de los comunicados de las distintas vacunas y distintos países que las exportan. también de la República Argentina estiman que el grueso de las vacunas estén llegando recién en el mes de marzo. Pero bueno, en la provincia de Santa Fe todavía no se terminó de vacunar al personal de la salud, todavía no se vacunó el personal de seguridad y es muy difícil, es imposible, no muy difícil. No van a estar vacunados los docentes, no van a estar vacunados los docentes para el 15 de marzo. Hay dos opciones ahí, me parece a mí, que va a ser un factor de presión este, y sobre todo lo dicho por la titular de la Cetera, para avanzar con una negociación paritaria. Ya esta semana comienza la paritaria docente, la expectativa que tienen los premios docentes es empezar a discutir salario, número, directamente. Esta semana, el gobierno de la provincia, esta mañana dijo Perotti también junto con el ministro de Educación, hay voluntad de diálogo para arrancar cuanto antes la discusión, estamos recién arrancando el mes de febrero, que no pase, dicen los gremios, como han pasado generalmente en todos los últimos años, que la discusión llegaba tarde, y muy probablemente teníamos algún tipo de medida de fuerza para el inicio de las clases. Bueno, me parece que el tema de la vacuna es uno de los factores también de presión, para decir, bueno, si avanzamos con la paritaria, si hay acuerdo salarial, probablemente esté más cerca el inicio de clases presenciales, aún sin la vacuna. Ahora, si no está eso y no está la vacuna, veo muy difícil que los gremios den el brazo torcer en esta situación. Mirá lo que pasó, por ejemplo, en Alemania. Ayer que a mí me, digo, me están viviendo la segunda y tercera ola, en algunos casos. Segunda y tercera ola de contagios. Lo publicó la página 12 y me asombró. Viste cuando decís, es chocante un título de esto, porque estamos hablando de paritarias, vacunación, esperanza de que los chicos puedan volver, aunque sea una semana y una semana, en dos grupos, o sea, una semana presencial y otra semana, digamos, con plataformas virtuales. Ángela Merkel, la presidenta de Alemania, dijo que su país no está preparado para volver a las aulas. La cancillera alemana anunció que Alemania no reabrirá las escuelas, habló sobre el peligro real que significaría el retorno a las escuelas y a los jardines ante la mutación, escuchen esto, mutación, altamente contagiosa del virus. Todavía no estamos preparados para reabrir ni guarderías ni escuelas. Cuidar y enseñar a los hijos de casa, ayudar a los hijos mayores con las plataformas de enseñanza digital es un gran esfuerzo. Esto en el primer mundo, una potencia mundial. Yo no sé, acá prometieron, yo escuché el otro día, digamos, al ministro Aginés, que deslizó, no fue totalmente, no fue, digamos, contundente, pero deslizó es que para junio, principio de julio, ya iban a estar vacunados más de 30 millones de personas. Sí, la probabilidad es así. Y si van llegando a cuenta gota, llegan de a 300.000 dosis. Pero llegan de a 300.000 dosis. Realmente no sé cuál es el as bajo la manga que pueden llegar a tener desde el gobierno nacional, pero aparte las promesas sobre el video. Qué mal que comunican políticamente. La comunicación política del gobierno nacional es pésima. Es pésima. Es pésima. Cometen errores constantemente. Y tomen el caso de Alemania, de lo que está pasando. Porque Angela Merkel es una de las dirigentes políticas que perdió, como todos los ejecutivos, como todos los que gobiernan, perdió puntos, perdió puntos por la pandemia. Hay crisis económica y social. Inclusive volvieron los grupos ultra a querer, en su momento, el año pasado quisieron copar el parlamento alemán. Los ultra, dijo, los ultra derecha, neonazis. Y tomen nota de lo que está pasando en el primer mundo. O sea, no abren las escuelas. Abren, después tienen que volver, como en Inglaterra, en Gran Bretaña, en todo Reino Unido. Me preocupa mucho, digamos, esto de que vengan con una celeridad, a caballo, vienen a decir que va a haber clases y la verdad, después se pueden comer otra promesa sobre el ID. Bueno, la fecha propuesta por el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia es mediados de marzo. Vamos a ver qué pasa. Los docentes, como decíamos, dicen, si no están vacunados los docentes, no arrancamos. Falta algo que va a ser clave, que es la negociación salarial en la provincia. 100.000 personas tenés que vacunar acá. No, no se llega, pero tenés ninguna chance de que el 15 de marzo estén vacunados todos los docentes. Si hay un docente vacunado, yo te lo firmo ya. Insisto, falta en la provincia de Santa Fe. Más de la mitad del personal de salud, todo el personal de seguridad y personal todavía esencial más allá de salud y seguridad. O sea, no llegás, no llegás ni cerca. Y además, a nivel provincial, porque tenés que ver lo que es Provincia de Buenos Aires, lo que es Provincia de Buenos Aires, a nivel provincial, perdón, a nivel nacional, un millón, ¿cuánto dijo el otro día Sonia? Eso me dio, es en total un millón y medio de docentes, cerca, un millón doscientos mil docentes a nivel nacional. En todas las provincias. No, si no llegás ni cerca. Ni cerca. No, ni cerca. Sin look. Ni cerca. Ni cerca. bed touched on the floor, ni cerca. Madrid breakfast.